Arriba la paremola, otra gente El cuerpo que pasó Si no llevo la vida Solo queda tu aroma Con la cama despedida Recuerdos arboreras de mi mente Un vaso con un pecho y la caliente Y el dolor haciendo nos compañía Y yo que pensaba que no dolía ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se espumó aquella esperanza de que vuelva? Y es que con los sabores De tus besos me llegan Y lo que sucedió Que a la gente la asombre Y es que lo que me hiciste Verdad que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensa que ya está ¿Qué duele más de tu emoción? Nos veocapadre Nos veocapadre Nos veocapadre Nos vemos Entonces te tahu Abre todo ¿En dónde está tu amor? ¿Adónde se marchó? ¿Adónde sentó aquella esperanza de que vuelvas? ¿En dónde está tu amor? ¿En dónde está tu amor? ¿En dónde está tu amor? ¿Aquí te esperaré? Si piensas regresar... ¿En dónde está tu amor? ¿En dónde está tu amor?